Música Pa' que a ver me va a llenar tu cuerpo en color Y me aguanta en Francia tan solo Podría alcanzarte Y por paso enero va a llenar Perdí yo tu amor Que te va a decir que amor te arrepiento Y el castigo que te ha besado Que lo dejo de ti Música Y el castigo que te va a decir que amor te arrepiento Y el castigo que te va a decir que amor te arrepiento Que te va a decir que amor te arrepiento Y el castigo que te va a decir que amor te arrepiento Y me aguanta en Francia tan solo Y el castigo que te va a decir que amor te arrepiento Y el castigo que te va a decir que amor te arrepiento Y el castigo que te va a decir que amor te arrepiento